Que José Félix Díaz haya confirmado que efectivamente Arda Guller va a jugar ya el 3 de enero de este mismo año, es decir, pasado mañana, o por lo menos que tendrá minutos frente a Mallorca, pues siempre es una muy buena noticia que por supuesto quería compartir con vosotros. Ya sabéis que hemos estado mirando un poco la evolución del jugador para ver si efectivamente iba a ir adelante o ya se esperaría por el contrario al debut frente a la Arandina en la Copa del Rey. Pues bueno, parece que efectivamente lo que os comentaba justo hoy acerca de que el jugador podría ser presentado ante la afición del Bernabéu en el mismo partido frente a Mallorca va a ir hacia adelante. Yo me alegro mucho por ello porque ahora mismo no hay, sinceramente creo, mayor hype que la posibilidad de que efectivamente Arda Guller debute. Es bueno para todos, es bueno para la afición porque se calma, es bueno para él porque se tranquiliza, va a poder estar en un escenario increíble, en un contexto inevitable de cercanía, de por supuesto muchas ganas, mucho ánimo. La afición yo creo que le va a arropar enormemente y a diferencia de haber debutado en un club o, mejor dicho, en un partido fuera de casa, pues qué mejor que hacerlo ni más ni menos que aquí en casa, en el Bernabéu y frente a la afición. Y como digo, viene de José Feliz Díaz, que evidentemente sabe muy bien que si efectivamente le han pasado una información acerca de que el jugador por lo menos va a entrar en convocatoria o que tiene posibilidades, pues parece que así va a ser. Así que bueno, pues ya digo, yo me alegro mucho por él porque cuanto antes vayamos terminando con toda esta situación, con todo este rollo de si efectivamente está mejor, está peor, se vuelve a lesionar, es de cristal o no sé qué, mejor. Porque le retiramos lógicamente de todo tipo presión innecesaria que no tendría por qué tener si hubiera debutado ya. Pero como las circunstancias han querido que el jugador esté, bueno, pues hasta ahora, bueno, pues no se puede hacer nada. Ahora ya lo que hay que hacer es disfrutar, darle mucho apoyo, mucho cariño y hacerle ver y entender que esto, bueno, pues es simplemente un mal trago de seis meses que ya toca a su fin. Así que yo me alegro mucho de que Ardabuller vaya a estar frente a Mallorca.